Se hacen llamar artesanos del cerdo, pero los inspectores solo encontraron miles y miles de kilos de carne podrida. Este local estaba violando una clausura que había sido impuesta el pasado mes de diciembre. Y en el marco del operativo detectamos con los inspectores del área de higiene y seguridad alimentaria la presencia de 4.000 kilos de carne de cerdo no aptas para el consumo comercial. Una verdadera montaña de alimento que por su estado solo puede ir a la basura, aunque estaba lista para la venta. Estamos en la avenida Lisandro de la Torre al 2100, pleno barrio de Mataderos. Este es el frigorífico El Ciclón. Todavía se puede ver la faja de clausura de este lugar. El gobierno porteño decomisó 4.000 kilos de carne de cerdo en mal estado. Una acción de tipo preventiva más allá del control, porque hemos logrado evitar que esto llegue a los supermercados, camiserías. Es importante también destacar, aprovechar y pedir que la gente participe, que denuncien al 147 o a la página de buenosaires.gov.ar.